Es Inútil Porque puedes clavarte una espina Tú mataste a aquella pasión loca Aún recuerdo cuando te quería Ya no quedan besos en mi boca Tú dejaste la jaula vacía Ya lo ves como todo se acaba Hasta yo que te quise te olvido En tu reja mil veces cantaba Nunca supe que me hayas oído ¿Para qué remover las cenizas De los tiempos que atrás se quedaron? Lo mejor es volver a la vida Olvidando cariños casados Tú mataste a aquella pasión loca Aún recuerdo cuando te quería Ya no quedan besos en mi boca Tú dejaste la jaula vacía Ya lo ves como todo se acaba Hasta yo que te quise te olvido En tu reja mil veces cantaba Nunca supe que me hayas oído No quedan besos en mi boca